Estoy abajo, te voy a... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Déjenlo ver, señor presidente! ¡El pueblo quiere despedir a su señor presidente! ¡Déjenlo ver! ¡Por favor, dejen ver al señor presidente y a las demás autoridades! ¡Vamos abriendo espacios! ¡Vamos abriendo espacios! ¡Vamos avanzando! ¡Vamos avanzando, campeón! ¡Sigamos, sigamos, sigamos! ¡Vamos, patrullados! ¡Vamos! ¡Presidente! 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 ¡ivol Михlino! ¡Presidente! Gracias.